¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Chicos! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Ya ha sido... ¡No, no! Me equivoqué, me mató. ¡Hola chicos! Espero estén muy muy bien, ya que yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes. Y el día de hoy les traigo unos juegos del hambre con un gran amigo llamado River. Vamos a ver qué arena vamos a jugar, en lo que me marca y en lo que soluciona su problema. Y vamos a entrar a las 5. Como ven, pues ya entramos. Vamos a ver, son 2, 3, 4... Traigo la vista casi hasta abajo, ya que me da un poco de lag. Así que bueno, mi comandante no es tan potente, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va y vamos a votar. SG, bote. Muy bien. Empieza en 20 segundos, chicos. Y vamos a ver qué tal nos va. Hace rato que estaba jugando con él, no grabé, pero me fue bastante, bastante bien. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta. Nos preparamos 5, 4, 3, 2, 1... ¡Corre! ¡Corre, hijo de puta! ¿Y qué me agarró? ¿Qué me agarró? ¿Qué me agarró? ¿Qué me agarró? ¿Qué me agarró? Ok, 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 ok. Me largo de aquí porque aquí se va a poner feo. Mierda. Ok. Miércoles de plaza. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Vamos a ver si encuentro otro cofre, ya que este mapa no me gusta, chicos. No me gusta. No me gusta por el tema este de que está grandísimo. Y aparte tiene cofre, 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 cofre. Ok. Ok. Ah, que esto me gusta, chicos. Así es como me gusta empezar los Hunger Games. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal funciona esto. Y veo otra cosa, otra cosa. Ojalá aquí haya otro cofre con un poco de armadura porque la verdad que me hace falta. Puta, ¿por qué no puedo subir? Bien, creo que nada más es de adorno a esa mierda. Creo, ¿eh? Así que voy a darle la vuelta y no. Aquí están las escaleras. Listo. Listo. Ok, ok. Acá otro cofre. Muy bien. Muy, muy bien. Bolas de Ender. Esto me gusta. Esto me gusta, chicos. Bueno, estamos jugando así. Me gusta, me gusta, ¿eh? Y vamos a dejar estas bolas. Estas bolas. Estas botas de mierda. Oh, oh, oh. Que este cofre no lo había visto. Esto me sigue gustando, me sigue gustando, chicos. Me sigue gustando, me sigue gustando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vámonos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Voy a ver qué hay, porque, como les digo, tengo la vista muy corta y no alcanzo a distinguir. Así que entre este túnel, muy misterioso, por cierto. Es un cofre, 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 cofre. ¡Cofre! Buena, pura comida. Buena, pura comida. Y en lo que me pongo esto, voy a poner mi inventario, me lo voy a acomodar. De modo que esté factible para el momento de que tenga que comer, tenga que cambiar de ítem. Y bien, oh, 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 que estas son unas putas vías. Les dije que está enorme, les dije que está enorme, chicos. Y ya vi otro cofre, ya vi otro cofre. Vamos a bajar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ver si por aquí está. A ver, vamos a bajar. Oh, oh, aquí está. Lo encontré y me viene bien esta pechera con esta sopa. Nos vamos a poner la pechera y me voy a comer un coche de manzana para poder resistir. ¡Ah! Que me está yendo bien, eh, me está yendo bien, chicos. La verdad que no soy muy fanático de los Hunger Games. O sea, me gusta, me gusta, pero no juego bastante a esto. Así que soy un poco noob. A lo que me gusta muchísimo jugar y divertirme bastante es en Skywars. Y de hecho han visto mis videos. Son la mayoría de lo que he jugado es Skywars. O videos que ya tengo grabados son en Skywars. Así que bien, vamos a ver qué tal nos va aquí dentro. Porque siento que esto va a ser una puta trampa. Y sin querer llegué a una... Bueno, a esto, a esto lo dejo, a esto lo dejo. Sin querer llegué a una, este... A un cofre. Y yo venía de allá. Yo venía de allá. Si me lanzo está muy, está muy, está muy, este... Está muy alto y puedo morir. Mejor regreso por las villas del amor. ¡Las villas del amor! ¡Puta! Vamos a ver... Y otro cofre. ¡Ah! Que este es el día de los cofres, chicos. ¡Uh, uh, 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 uh! Que esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, eh. ¡Uf, uf, uf! Voy a quitar esto y me voy a poner... Este que me va mejor. Me veo más guapo. Y bien, creo que acabamos aquí... Eh... De recolectar cofres. Y vamos a ver cuántos quedan. Ponemos SG list. Y vamos a ver. Quedan cinco. Ok, y ya murieron cinco. Bien, la mitad de los tributos ya han muerto. No me he topado con ninguno. Lo bueno, lo bueno que me he estado, este... Encontrando varios cofres también. Que hay veces que me toca tan malísima suerte para encontrar cofres con cosas buenas. Que no se imaginan, eh. Y nos venimos por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Voy a comer un poco. Porque no me quiero morir de hambre. Y nos seguimos de este lado del camino para ver qué podemos encontrar. Veo un camino. Veo un camino diferente. Ah, veo un cofre. Veo un cofre. Veo un cofre. Y eso me gusta. Oh, oh, oh. Chicos, chicos. Que esto... Esto nos está yendo bastante bien. Esperen, esperen que escuché. No sé si escuché o fue en mi imaginación. Pero escuché a alguien comiendo una manzana. O comiéndose comida. A ver, vamos. Vamos a intentar llegar a esa torre. Que no sé qué sea. Ah, esto era el fin del camino. Cofre, pantaloncillos. Ah, pendejo. Ok, pantaloncillos. Si nos hace falta de esto. Dejamos esta mierda aquí. Bueno, ya murió uno más, chicos. Ya murió uno más. Así que solamente quedan... Cuatro. Me parece que cuatro. Porque había visto que eran cinco. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Que esto va... Oh, quedan tres. Quedan tres, chicos. Quedan tres. Bueno, eso creo, eh. Porque en otras arenas los rayos se escuchan. Aunque no muera alguien. Y es que me quiero fijar si no viene la puta. Si no viene alguien atrás de mí. Para no liarla. A ver, a ver. Rápidamente veo este cofre. No tiene nada. Rápidamente veo quiénes están. Quiénes están vivos. Mierda. A ver, es que... Es que me... Ya veo. Veo uno, veo uno. Veo uno, veo uno. Veo uno. Veo uno. Lo mató, 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 lo mató. Lo mató, chicos, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Eso, lo maté, lo maté, lo maté. Y bien, ¿qué tenía, qué tenía? Ok, esto me conviene a mí. A ver, esperen, 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 que me estoy... A ver, ¿el de oro es mejor? Creo que sí. Uf, qué partida, qué partida, chicos, qué partida. A ver, ahora sí, tranquilamente voy a poner... SG, listo. Y quedamos dos, muy bien. Le voy a decir al medio para que hagamos la batalla de honor. Y esto, acá ve como los grandes, chicos. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Para hacer la primera partida de los Hunger Games que hago, me está yendo bastante bien, ¿eh? Bien, creo que el güey este que maté venía de aquí. Así que esperen, 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 que voy a dejar su mierda que traía. Ah, tengo arco, tengo arco. Ok, me voy a acomodar esto. De modo que... Me puedo acomodar para pelear. Y ya no me fijé si me contactó este hombre. Pero bueno, chicos. El chiste aquí es divertirse, se los he dicho. Y aunque pierda hoy... Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! No, no, me equivoqué, me mató ¡Me mató! No puede ser Bien emocionado yo ya, que gané, que gané ¡Bolas! No gané, chicos Pero bien, chicos, este, espero les haya gustado Como siempre, en la descripción del video les voy a dejar la IP Para que se metan y puedan Jugar estos juegos de lampre Ojo el servidor es pirata así que pueden Entrar los que no tengan una cuenta premium Y bueno chicos Es todo, espero les haya gustado Como vieron fui el último, quedé al último Me mataron, me emocioné Y pasaron muchas cosas pero bueno Como les digo espero les haya gustado, no olviden Dejarme su like, su comentario Y mi Skype lo pondré ahora En la descripción del video para que los que Quieran jugar conmigo me puedan agregar Y nos podamos reunir para pasarla bien ¿Vale? Chicos recordar jugar Como si fuese el último día y A divertirnos, nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 chao!